¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Inés Ballester, que hoy a su pesar es titular de prensa porque ha sido despedida fulminantemente de 13 Televisión, no de Televisión Española y Amigas y Conocidas, que eso sigue adelante. Ella tiene un pequeño programa de cine español los fines de semana con buenas audiencias y es una de las presentadoras que empezó 3CTV, pero ese canal, el canal de los curas, como dice mucha gente, está en quiebra técnica, económica, y están despidiendo prácticamente toda su plantilla, desde Inés, pasando por Patricia Betancourt, hasta el programa del Cascabel. A este paso solo van a emitir películas. A mí me da pena porque a esta mujer la conocí en el aeropuerto de Asturias, donde trabajaba hace unos años, y es una persona muy simpática y muy honesta, es como la veis en la tele. Y me quedé impresionado, me encantó, o sea, puedes hablar todo lo que quieras con ella y te dice, yo recuerdo que hablé del cine de barrio y de Carmen Sevilla, que me contó muchas cosas, que no se pueden contar así en plan de aquí, pero bueno, en plan de que Carmen estaba ya muy enferma en los últimos tiempos. Y ahí está Inés, ¿no? Haciendo su sitio, su hueco en televisión, con trabajo, y sin grandes plantillas de dinero, como Ana Rosa Quintana. Hay que recordar que Ana Rosa Quintana gana 3 millones de euros, ¿no? Y Inés no gana tanto, os lo puedo asegurar. Comentar, opinar, darle like al vídeo, y un fuerte abrazo y saludo a Inés Ballester, que te va a ir muy bien, sin 13TV, sinceramente, tú céntrate en Televisión Española, que es donde tienes ahí el programa estrella, y olvídate de los demás. Comentar, opinar, darle like al vídeo, y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!